Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Blomona Bebé. Hoy tengo un lanzamiento único en el mundo de la puricultura y os lo quiero enseñar en exclusiva. Se trata de la nueva silla de auto Hane Growl. Hane ha conseguido lo que nadie había hecho hasta ahora y es crear una silla, un sistema de retención infantil aprobado por la norma I-Size, pero que es evolutiva. ¿Qué quiero decir? Es una silla que vas a poder utilizar desde el nacimiento de vuestro bebé, desde que salís de la clínica, hasta que vuestro hijo o hija tiene 1,50 de altura, es decir, sobre los 10-12 años. Y en todas sus etapas, en toda su evolución, esta silla ha conseguido pasar la normativa I-Size. Así que seguidme que os la voy a mostrar al detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya habéis visto que en la caja venían dos sillas. La primera de ellas es el portabebé, que ahora os hablaré de él. Veréis que es súper ligero, solo pesa 2 kilos, es una maravilla. Y luego tenemos el portabebé, ya sabéis que es desde el nacimiento, estos son desde los 40 centímetros hasta los 60 centímetros, 65 centímetros. Luego tenemos la silla, esta silla, que también ha pasado la normativa I-Size, como os decía, y que va, es el siguiente paso de vuestro hijo. Y la vais a utilizar desde los 60 centímetros, es decir, este llega hasta los 65, pero esta ya la podéis utilizar desde los 60 centímetros, siempre a contramarcha, hasta los 105 centímetros de altura. Esto significa hasta que el niño o niña tenga aproximadamente 4 años o un poquito más. A contramarcha, cuanto más tiempo, siempre mejor. A mí el portabebés me ha encantado. Además de pasar la normativa I-Size, como os decía, es que no pesa nada, mira. Además, Hané ha diseñado su asa con esta curvatura tan amplia y también este recubrimiento en polipiel, para que los papás y las mamás podamos llevar al bebé fácilmente así en nuestro brazo. Y como solo pesa 2 kilos, el del portabebés es súper ligero, o sea, va a ser muy cómodo poder transportar a nuestro hijo o hija. Mirad, tengo aquí además también un chasis de Hané, para que veáis que la transición desde que sacáis a vuestro bebé del coche, con muchísimo cuidado cuando está dormidito, y lo colocáis en el cochecito, es rápida y casi sin ruido y sin esfuerzo, para que no se despierte. ¿Lo veis? Bueno, ya veis lo fácil y lo bien que ha quedado anclada la silla Growi, en concreto este es el portabebés del conjunto de la silla Growi, al chasis de Hané, gracias al sistema Profix. Pero esta silla, este portabebés, tiene muchas más características que os quiero presentar al detalle. Me han tenido también muy en cuenta en el diseño de su portabebés, no solo la seguridad, como os comentaba, sino también la comodidad. Siempre es algo que pasa, ¿no? En todas las marcas, concentrarse mucho en la seguridad, pero lo importante también es que el bebé vaya lo más cómodo posible. Estudios médicos indican que los bebés necesitan ir cuanto más estirados, mejor, porque facilita mucho su respiración y también la formación de su columna vertebral. Ellos lo han tenido en cuenta y han diseñado el portabebés teniendo en cuenta necesariamente el ángulo de curvatura del bebé para que vaya súper cómodo durante todos los paseos. Con el sistema Profix es tan fácil como pull y ya tenemos la silla que coloco aquí para contaros al detalle. Desde estos botoncitos vais a poder mover perfectamente el asa, colocarla en diferentes posiciones. Aquí tenéis una posición y aquí tenéis otra. En esta posición, cuando hace clic, fijaros que el portabebés, en el suelo, nunca en una posición elevada, yo aquí por lo que os lo estoy enseñando, puede servir de balancín también para facilitar el descanso del bebé, pero lo podéis tener en el suelo siempre y con esta posición del asa queda completamente fijo. Aquí tenéis el cabezal y lo que me gusta mucho del cabezal, mirad, desde aquí vais a poder ajustarlo en altura con vuestro bebé y como habéis visto al mismo tiempo, el sistema de anclaje en tres puntos del portabebés se ha movido a la vez. Y esto es comodísimo para los padres porque realmente colocando el cabezal a la altura adecuada del bebé no vais a tener que estar sacando y metiendo los tirantes, sino que a la vez se coloca todo junto. Para seguir al siguiente paso, mi objetivo es colocar el portabebé en la silla, que va a ser su base. Y la silla está colocada en el ISOFIX, que veis por aquí, le he dado a estas filitas y de manera muy ágil ha salido para colocar la base en el coche. Pero mirad, esta silla la tengo que girar para que vaya a contramarcha. Aquí detrás va guardada la barra. La barra de seguridad tiene, la vamos a sacar, ¿veis? Es importante, se guarda por aquí atrás, pero nosotros en el coche lógicamente la vamos a colocar a la altura deseada. Y aquí tenéis los indicadores que os dirán, el verde siempre está bien, el rojo está mal. Cuando la colocáis en el coche y quede estable. Y aquí abajo igual, ¿veis? Cuando tiene un soporte, el indicador verde os dice que está bien colocada. Si está roja, está mal colocada. Y lo mismo aquí. Bueno, la dejamos fuera porque mi objetivo ahora es girar la silla. Y diréis, ¿cómo gira la silla? Mirad, aquí abajo, en la base Isofix, tenéis este botoncito rojo, que es el que veis, le doy y ya la gira, ahí la silla gira sola. Mirad, vamos a hacerlo. Giro la base. ¿Veis? Y ahora sí que ya tengo la silla, la encajo bien. Y ahora sí que ya las puedo poner a contramarcha. Aquí ahora hay black. ¿Vale? Muy bien. Bien, la voy a poner así, en mi mesa. ¿Vale? Digamos que esto sería, aquí iría anclados, aquí estaría el respaldo del coche, iría anclado en la Isofix. Iría el bebé a contramarcha, ¿lo ves? En la base. Bueno, mirad, mi objetivo es ahora colocar el portabebés tan ligero en la silla, en el coche. Imaginad que la silla ya la tenemos en el coche. Entonces, primero, os quiero mostrar estas palanquitas de aquí, que veis a los dos lados, en función de, en el lugar que coloquéis la silla en el coche, a la izquierda o a la derecha. La tenéis que subir así un poquito y la silla, la cogeis de aquí, ¿veis? Y fácilmente se echa hacia atrás. Queda mucho más reposadita. ¿Vale? Porque en estos espacios de aquí, que si veis, llevan su embellecedor para cuando ya utilicéis la silla así, ya no utilicéis el portabebé, es donde vamos a poner, anclado el portabebé. Siempre tenéis que escuchar el clic para que veáis que queda bien ajustada. Y con el mismo sistema ProFix, yo cojo el portabebé y lo anclo de manera súper fácil. Miramos a los dos latitos que queden bien anclados a la silla. ¿Veis? Ya está. Cuando la queráis sacar del coche, si el debo está durmiendo, ya sabéis, del verde, hacéis pull, pasamos al rojo y levantamos el portabebé. Para anclarlo de nuevo en el chasis, como ya os enseñé. Si queréis utilizar el portabebé cuando lo saquéis de la silla, ya lo ancléis en el chasis para dar un paseíto, os tengo que decir que también lleva una capota transpirable que protege del viento y también repele al agua. Mirad el tejido. Os voy a enseñar a poner la capota. Este color es el Origins. Tenéis otros colores disponibles para la silla, para el portabebés y lógicamente a juego con la capota. A mí este color me encanta. Os animo a ver la web de Jané, la Rowy, donde tenéis todos los colores disponibles. Mirad, la capota, ¿veis? Lleva aquí estas tiras que vais a colocar aquí en el asa del portabebé. De manera que la visera pasa por debajo del asa, porque así es mucho más cómodo llevarla. Colocamosla a ambos lados. ¿Veis? Es muy fácil realmente la colocación. Y por detrás la ajustamos bien ajustadita. ¿Veis? Y así, imaginaros, el bebé va súper cómodo y protegido. Ya solo tenéis que coger vuestros chasis, ¿vale? Y aunque es importante, el portabebés siempre se ancla en el sentido mirando a papá y mamá. ¿Vale? ¿Veis? Ha hecho clic, se han puesto los indicadores del sistema Profix de Jané en verde. Es que si lo quisierais girar y colocar en sentido a la marcha, no podríais. Eso os asegura que vais mirando a vuestro bebé y que está perfectamente colocado para el paseo. Ahora os quiero hablar de la segunda fase de la silla Growy de Jané. Que es para el bebé a partir de los 60 centímetros. Es decir, hay este de calaje, ¿vale? El portabebés, ya os conté que servía hasta los 65. Aquí, esta la podéis utilizar a contramarcha desde los 60 centímetros hasta los 105 centímetros de altura. Que es aproximadamente cuando vuestro hijo o hija tenga 4 años. Podéis utilizarlo también un poquito más, ¿vale? Bueno, pues ya la tenemos a contramarcha. Ahora, como no tenemos el portabebés, vamos a colocar los embellecedores, tapando los puntos de anclaje del Profix, donde hemos hablado antes del portabebés. Y os muestro más cositas de estas. Esta configuración, la Growy, incluye un reductor. Y esto lo vais a utilizar, sí o no, dependiendo de la complexión de vuestro bebé. Es muy fácil de colocar, ¿veis? Aquí veis los puntos por los que vais a poder meter los cinturones sin problema. Y es muy cómodo. Tengo que deciros que además es reversible. Mirad, podéis utilizarlo en los dos colores. Bueno, saco el reductor para mostraros que la silla Growy tiene un cabezal, con la opción a cuatro posiciones de altura. Mirad, lo voy a poner a la posición máxima. Y lo que me gusta de ella es que cuando movéis el cabezal a las diferentes cuatro posiciones, automáticamente se mueven los cinturones. Por lo cual, no tenéis que ir haciendo ajustes. Esto que veis aquí, os lo quiero explicar. Mirad, tenéis una palanquita, ¿veis? Y esta palanquita pensaréis que quizá esta cinta mueve la parte esta baja del arnés de cinco puntos. Pero no, mirad. Esta cinta de aquí, si hacéis el recorrido y observáis la silla por el inferior, veréis que si soltáis, lo que mueve es el propio cinturón, que es el que se coloca solo, ¿veis? Que ahora se está moviendo la cinta, cuando movemos el cabezal. Ahora, ¿lo veis? Aquí podéis estirarlo. Es decir, esta cinta influye directamente en los cinturones que van aquí, no en este de aquí abajo. Para que lo tengáis en cuenta, por si empezáis a tirar, veis que esto no se mueve para nada. Pero bueno, lo importante, como os decía, es que este arnés de cinco puntos se mueve de manera automática con la posición del cabezal, con lo cual no os tenéis que preocupar, porque a medida que vayáis colocando el cabezal más grande o más pequeñito, los cinturones se van colocando solos, ¿vale? Si queréis aquí, hacéis un último ajuste, como os decía, pues para colocar bien al bebé. Ya os lo habíamos mostrado cuando hemos colocado el portabebé. Desde estas palanquitas podéis mover la silla Growy y colocarla en diferentes posiciones para que el paseo del bebé sea muy cómodo. Podéis ir más rectito, veis así, o más estirado. Desde esta manera, moveis la silla en base y sofís. La marca Jané os ofrece la máxima seguridad, pero también el máximo confort. El asiento está súper acolchado, súper acolchado. Les voy a hablar de la última configuración de la silla Growy de Jané, que es para cuando vuestros hijos ya van a ir en dirección a la marcha, es decir, a partir de los 100 centímetros y hasta los 150 centímetros de altura. Esto es unos 10, 12 años. Entonces, vamos a girar la silla juntos. Insisto en que para esta configuración, la tercera configuración de la Growy, Jané también ha obtenido la normativa Alsa. Es una silla maravillosa y evolutiva, porque la vais a utilizar desde el nacimiento y hasta que vuestro hijo ya no necesite ninguna silla más. Mirad, para girarla vamos a hacer como antes. Iremos a la base. Le damos el botón y ya veis que es sola, empieza a girarse. Yo aquí giro la base porque quiero enseñaros cómo voy a colocar la pata, pero desde el automóvil, si tenéis la base puesta, la silla gira sola. Y súper fácil. Entonces, claro, diréis, ¿qué pasa con la pata? Pues veis, al principio ya os lo había mostrado. Jané ha diseñado esta pata antirotación y de apoyo para que fácilmente pueda guardarse en la parte posterior de la base Isofix. Y la vais a guardar así, primero desde abajo, con un botón vais a subirla y cuando ya la tenéis lista, la ancláis en el respaldo. Y veis, queda perfectamente guardada en lo que será el respaldo de vuestro automóvil. Recordad que estos son los enganches del Isofix, para que la silla ya quede perfectamente en dirección a la marcha. Recordad que en esta configuración vuestros hijos no van a utilizar este sistema de cinturones o de arnés de cinco puntos, sino que la silla se va a colocar con los cinturones del coche en tres puntos. Entonces, algo que me ha parecido súper curioso en Jané es que si queréis en algún momento colocar el cabezal altura para que vuestros hijos se sienten en dirección a la marcha, no vais a poder hacerlo hasta que no guardéis estos cinturones. Y os voy a enseñar cómo se hace. Es como un extra de seguridad para que hagáis bien todas las configuraciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos la silla Growy en sus tres configuraciones. Hemos empezado desde que nuestro bebé era recién salido del hospital, recién nacido. Luego lo hemos pasado a la configuración a contra marcha, girando la silla. Y luego os he enseñado a ponerlo a favor de la marcha y hasta que se hace bien grande, hasta que tiene 10, 12 años, 150 centímetros de altura. Ya veis que es un producto evolutivo genial. Lo tenéis en cinco colores y también quiero contaros que, por ejemplo, si no queréis el portabebé, podéis comprar la silla para la segunda y tercera configuración. Es decir, podéis utilizarla desde los 60 centímetros hasta los 150 centímetros de vuestro hijo o hija. Creo que es un producto excelente. Por eso me ha encantado presentároslo y por eso os lo recomiendo. ¡Gracias!